Música Dios te salve Rocío, madre misericordiosa Vida y esperanza nuestra, dulce reina y pastora Dios te salve Rocío, a ti te llamamos pueblo Que suspira y me llora, porque siempre es tu señora Eres guía y consuelo, Dios te salve Rocío Nuestra no es otro sol, con tu mirada se verá Que se lo clava en el alma y que con tu amor se llena Cuando acabe este camino, marca con tu escenario Y alcanza de este museo, que es nuestro pastor divino Oh, clemente señora Oh, creadosa pastora Oh, dulce vida en María Ruega por todos nosotros Siempre humilde en los cielos Porque alcancemos un día y esa marima del cielo Que nos prometió Jesús Dios te salve Yo te salve Amén Amén Amén